buenos días buenas tardes buenas noches amigos de youtube en esta ocasión les voy a enseñar a hacer un cubrebocas doble ya con forma muy fácil de hacer muy sencillo ok para eso vamos a necesitar una hoja tamaño carta regla pluma marcador para la tela unas tijeras y como les digo obviamente la tela vamos a necesitar también 17 centímetros de elástico de preferencia delgado de 5 milímetros ok como primer paso vamos a hacer el molde vamos a marcar 20 centímetros de ancho tomando la escuadra de la de la hoja carta sí de aquí de la de donde está el borde de la hoja vamos a marcar los 20 centímetros y de largo vamos a tomar 15 centímetros de la misma forma ok 15 centímetros aquí vamos a marcar el rectángulo bueno es un cubrebocas de cuatro piezas vamos a rectificar este esta medida 15 y 15 no me complico tanto trato de hacer las cosas lo más sencilla que se pueda para que no haya tanta complicación como dijo vamos a cortarlo y vamos a doblarlo por mitad para que no se vea tan gravosa la forma de hacerlo lo doblamos por mitad y de aquí vamos a quitar dos centímetros dos centímetros y dos centímetros vamos a tomar por mitad los 15 centímetros y vamos a marcar y vamos a marcar siete centímetros y medio que sería la mitad pero aquí vamos a subir dos centímetros ok bueno vamos a marcar una línea recta a donde marcamos los centímetros y de acá vamos a marcar otra línea recta sale no quiere decir que esto vaya a quedar así todavía vamos a hacer una situación diferente del lado contrario aquí en el lado de lo que sería hacia la oreja vamos a bajar tres centímetros y de abajo subimos cuatro centímetros cuatro centímetros de siete de ocho centímetros porque todavía tenemos que meter costura ok sí entonces aquí está la mitad ocho centímetros de aquí que es el costado de nuestro cubo de boca ocho centímetros dos centímetros aquí vamos a quitar dos centímetros dos centímetros y aquí como les dije aquí aquí son siete centímetros siete cinco así se dice siete cinco centímetros por mitad pero aquí acuérdense que subimos dos centímetros subimos dos centímetros ok aquí está para que ustedes lo ubiquen una línea recta así y marcamos otra línea recta aquí ok bueno entonces como dicen por ahí a ojo de buen cubero vamos a tratar de hacer una curva para por ahí ir cortando para que no nos quede totalmente recta esta parte ¿sí? ok la parte de aquí la vamos a dejar así pero a esta sí le vamos a dar también un poquito de profundidad en esta parte muy poquito ¿sale? bien acto seguido vamos a recortar ya tenemos aquí nuestros nuestros dos moldes bien entonces lo que sigue es cortarlo sobre nuestra tela solamente necesitan un pedacito de tela cualquiera incluso podrían reciclar una camiseta que esté en buenas condiciones normalmente las camisetas son noventa y ocho por ciento algodón dos por ciento spandex ok entonces vamos a a ponerlo cara con cara derecho con derecho ok y vamos a marcar nuestro molde tenemos que ponerlo de igual forma ok ok como ven ya tengo aquí la tela acomodada con los moldes aquí hice una pequeña muesca o sea un cortecito para que sepamos cuál es la parte que va hacia los ojos ok vamos a afianzar el molde con una aguja o con alfileres si ustedes tienen ok ahora vamos a empezar a cortar vamos a dejar un margen para la costura todo alrededor aproximadamente un centímetro si en todo alrededor del molde y para que les quede igual lo único que tienen que hacer es subir la pieza ya no tienen ni siquiera que afianzar ok vamos a cortarla ok ya tenemos aquí listo el molde bueno aquí ya los tenemos cortados vámonos a la máquina y si escucharon una risa es de mi hijo que le da mucha risa valga la redundancia porque no sé hacer videos yo soy la abuela Blue apenas estoy empezando ok nos vamos a la máquina ok ya estamos aquí en la máquina vamos a pasar una costura por aquí estoy poniendo otro hilo para que se aprecie la costura en las dos partes ok abrimos y vamos a fijar el elástico para que no se nos vaya a zafar un centímetro más o menos arriba de los dos lados ok fijamos primero el elástico así estaba tratando de que no se desinsaltara ok ya está aquí ahora vamos a poner vamos a cerrar cuidando de no agarrar los elásticos aquí vamos a dejar más o menos una pulgada abierto para poder darle vuelta a nuestra mascarilla damos vuelta exactamente donde está el elástico aquí ya la tenemos refilamos las orillitas las esquinas ok y aquí vamos a quitar los hilos inmediatamente vamos a voltearla ya la tenemos aquí vamos a poner una costura de cargo la pueden poner a la orilla o ponerla en un ancho del pie como pueden ver aquí tratando de sacarla para que nos quede un poquito de adorno esta mascarilla la pueden decorar la pueden bordar no tiene que ser tan seria se la pueden pintar con pintura inflable de esta que venden en las tiendas que ustedes ya saben cuales son y ya lo único que queda es plancharla para que las costuras se acomoden como ven aquí está ya terminado en un momentito se las muestro 1500 intentos aquí está ya nuestra genial mascarilla se la estamos poniendo a una linda niña espero que les guste esta mascarilla para caras más pequeñas tienen que quitar dos centímetros de elástico para que ajuste bien ok bueno pues eso fue todo por el día de hoy espero que les guste compartanlo con sus amigos den un like por favor me ayudaría bastante y si no les gustó pues compartanlo con sus enemigos y denles en la torre con la aburrida de la abuela hasta la próxima